Somos beneficiados como municipio de Cajibío con 23 instituciones educativas, 40 sedes educativas, 4.015 estudiantes que se van a beneficiar con este importante proyecto y 101 docentes capacitados en estas nuevas ciencias del conocimiento que permiten que el docente mejore el quehacer diario como docente y también el estudiante pueda mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos como sector rural quedarnos atrás frente al tema de las nuevas tecnologías en la enseñanza-aprendizaje y hoy este proyecto es una realidad y espero que los niños, los docentes, padres de familia se apropien de este importante proyecto porque de verdad que lo necesitamos los cajibianos y como docente que en alguna ocasión fui, 16 años fui docente de agropecuarias en el municipio del Tambo y créanme que esto para mí es algo muy bonito porque son herramientas que sé que las necesitan los docentes, los estudiantes y va a servir de mucho. Entonces a futuro vamos a tener profesionales como en el caso del ingeniero electrónico que tenemos hoy acá que es de la vereda Senegueta y que nos está acompañando en este proyecto. Qué bonito ver nuestros jóvenes cajibianos prepararse, capacitarse y que hoy estén acá frente a un proyecto de esos tan importantes como es el proyecto de las hablas STIG. Entonces hoy nos hacen, estamos haciendo la verificación de lo que le van a entregar a las diferentes instituciones y sedes educativas en el cual nos presentan una impresora en 3D que es algo muy moderno, su mesa del docente dotada con sus brazos robóticos, sus microscopios, con sus computadores y con su tablero inteligente, eso es la dotación para el docente, pero también se está verificando la entrega que se le hace a los estudiantes en el caso de los portátiles, en el caso de los paneles solares que van a estar instalados en cada aula STIG y también las sillas, las mesas, los cargadores de los portátiles. Esto es un proyecto muy bien estructurado y espero que la gente, los niños los puedan aprovechar. Seguimos haciendo gestión porque nos quedarían haciendo falta 55 sedes, instituciones educativas en el municipio para que queden 100% con aulas STIG. Entonces espero que lo aprovechen, lo disfruten, pero que también entre todos le demos un buen manejo y un cuido de estos equipos que difícilmente los tienen las diferentes instituciones educativas, ¿por qué no? de todo el departamento. Y hoy se nos da esa oportunidad acá al municipio de Cajío. Como alcalde, campesino y como docente que fui, pues muy orgulloso de este proyecto y créame que va a ser de mucha utilidad para que nuestros niños y niñas a futuro sean unos excelentes profesionales. Instrumentos como una impresora 3D que va para cada sede, cámaras documentales con resolución 4K, microscopios de hasta 16K de resolución, también se entregarán las laptops para los estudiantes, esto dependerá de cada sede para la cantidad que va para cada sede. También se entregará lo que es un tablero interactivo, un tablero inteligente, estáctil con su videobin y demás insumos que facilitarán las clases de los docentes. También se entregarán lo que son las partes de las cajas para cargar los portátiles, los carritos que también ahí los podrán cargar y almacenar. Y la parte fotovoltaica que incluye los paneles solares donde se instalará y asegurando así que todas estas aulas funcionen hasta en el último lugar de la comunidad y que no vaya a haber problemas, por ejemplo, que se fue la electricidad, entonces con esto se asegurará que siempre esté disponible y funcionando las aulas STEAM. Es un proyecto muy importante para el municipio de Cajibío, teniendo en cuenta que beneficiamos a 4.015 estudiantes, estudiantes que se van a beneficiar con todos estos elementos tecnológicos. También manifestamos a la comunidad educativa que se vinculen, de acuerdo a la entrega de estos elementos también serán capacitados, estos son unos elementos que van directamente para los estudiantes, pero que beneficia a toda la población de Cajibío. Por lo tanto, a los padres de familia también solicitamos como Secretario de Educación que se vinculen para el cuido de los mismos en las sedes educativas que se benefician el día de hoy. Teniendo en cuenta que el proyecto también ve, hay un componente, que es las capacitaciones a los docentes, también desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, les invitamos a los docentes que se actualicen y sigan el rol de estar presente en las actualizaciones que existan para estos programas, para así estar al día en las tecnologías que hoy se reciben las instituciones educativas. Cajibío se informa con Llamir Noticias. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Llamir Noticias.